Mercedes Ninsi, triste tras una separación, fue la mujer más. La historia de amor entre Mercedes Ninsi y Carlos Alberto Curi nació por el año 2020 donde se conocieron. Pero la periodista ya sabía de su existencia en el año 2017 debido a que la hermana de Alberto es íntima amiga de ella. Carlos sufrió una dura enfermedad y ella se preocupó por su salud. En ese momento ella declaró que, él tuvo cáncer de piel, después tuvo necrosis en las rodillas y en los pies. Quedó en silla de ruedas y después tuvo trombosis. Pero un día dijo no puedo más seguir así. Vio en la tele, en un noticiero, la imagen rápida de la concagua y se vio ahí arriba. Se propuso escalarlo. Y a los seis meses llegó a la cumbre. Luego agregó, en el 2020 lo conocí finalmente. Él me venía invitando a varias fiestas que hacía en Salta para celebrar la vida. Porque se curó totalmente. Pero yo nunca podía ir. Él estaba en la barra, yo lo vi desde la vereda y ya me gustó. Tremendo. Me encantó. Hay una foto de ese día que tengo una cara de entregada, mal. Esa noche no me importaban las primicias, no me importaba nada, afirmó a la nación en su momento contando cómo fue el encuentro entre ambos. La propia periodista fue quien salió a comentar sobre el rumor que circuló y afirmó que, nos distanció la distancia. Fui la mujer más feliz del mundo durante el tiempo que estuvimos juntos y me quedo con ese lindo recuerdo, aseguró la periodista. Para finalizar ella comentó, hoy por hoy vivo el día a día y no hago proyectos de nada. Afirmó y lamentó la separación con Carlos Alberto Curi.